Que lamentablemente parece que ni siquiera respetan la noche y el día de la Teletón, las 27 horas de amor en este país, parece que no, no quieren la unidad, no quieren la solidaridad, no respetan nada, yo creo que superan todos los límites, un episodio muy lamentable, menos mal que no generó ningún mayor problema, pero por Dios que es triste ver que hay un grupo que no respetan nada y que ni siquiera le importa la Teletón en esta oportunidad. ¿Se ha molestado el presidente por la imitación o no? No, ¿lo de Cramer? No, super simpático, nos reímos mucho con la imitación del negro, no, estábamos ahí al lado así que nos reímos y fue muy simpática, por el contrario. Ministro, un mensaje de motivación a la comuna de Pocahén. Ah, pero sí, un mensaje muy, muy cariñoso y todo va a ponernos, hoy día nos necesitamos entre todos, así que todos con la mayor generosidad posible para ayudar aquí en la Teletón. ¿Qué regalo de Navidad le haría la comuna de Pocahén? Uy, qué regalo de Navidad, una comuna tan, tan linda que tiene tantas cosas y que no, mucha felicidad y mucha tranquilidad en todos los hogares de la comuna. Ministro, nos estamos viendo de toda Latinoamérica a través de la cadena internacional de enlace. Para los televidentes, un saludo. Sí, un saludo muy, muy cariñoso, muy contento y muchas gracias porque Latinoamérica nos ayuda y nos colabora y podemos hacer algo de esta Teletón que es ni más ni menos que poder ayudar a los niños que más lo pueden necesitar, a los que más sufren dentro de nuestra infancia como son nuestros niños minusválidos, qué bonito que Latinoamérica nos pueda echar una mano y estar todo entrelazado por los niños. Que esté muy bien. Ministro, ¿qué le pareció el homenaje a Felipe Caminovaga? Muy bonito, muy, muy bonito. Yo creo que todos nos emocionamos mucho y fue muy impactante cuando apareció él en sus tradicionales enlaces desde las regiones. Es como si estuviese con nosotros. Muchas gracias. Que esté bien.